De Hidroituango, así como con el Movimiento Ríos Vivos, estamos trabajando con el gerente de EPM, con todo el equipo de empresas públicas de Medellín, analizando el informe de Poiri, dando tranquilidad. El informe de Poiri en general dice lo que ya EPM había dicho sobre el estado del proyecto. Muchas de las recomendaciones que hace el informe de Poiri ya EPM las venía haciendo, pero el informe de Poiri dice dos cosas muy importantes. La primera es que EPM está haciendo lo correcto para sacar el proyecto adelante y lo segundo es que el proyecto es recuperable. Y por eso también vamos a hacer una visita por todo el proyecto para que conozcan los avances. Todas las decisiones y lo que solicita Poiri hacer, en este momento EPM lo viene haciendo o estudiando y lo que queremos dar es una tranquilidad. Lo primero es, esta administración ha tomado la decisión de que toda la información, siempre y desde el primer segundo de EPM, se dé con toda la transparencia. No se puede perder jamás y nunca más la confianza sobre.